Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy tenemos una invitada de nuevo, mi mejor amiga, Alexandra Venturo, la dueña de la nevera fit. Bueno, hoy día vamos a preparar con ella desayunos saludables. Muchas personas me dicen siempre, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? En realidad no me siento así, simplemente me gusta. Sí, vas harta, harta, harta. Ella es perfecta para este tema porque ella tiene la nevera fit. Y la nevera fit vende cosas ricas, pero saludables. Entonces, en realidad cuando uno hace dieta siente que tiene como que martirizarse y tiene que comer lo más horrible del mundo, pero no es así. Puedes hacer una dieta buenaza, rica en nutrientes, en carbohidratos, en fibra. Bueno, algunos piensan que por no desayunar van a bajar de peso, pero lo único que van a causar es que tu metabolismo se vuelva más lento, que no tengas energía para empezar tu día y bueno, en verdad es un caos porque el cuerpo es demasiado inteligente que al final de todo lo único que vas a hacer es engordar y no vas a dar ni un gramo, te lo juro. El día de hoy le hemos preparado desayunos buenazos. Acá en la nevera fit todos estos ingredientes son de la nevera fit y a mí me encanta porque hay una palabra que no sé si conocen, pero se llaman los superfoods. Los superfoods son alimentos recontra, recontra buenos para todos nosotros. Son, por ejemplo, cacao nib, tenemos polen, tenemos berries, goji berries, ¿no? Goji berries. ¿Qué más hay por acá? Semillas de girasol, bueno, linaza, almendras molidas, semillas de chía, avena que no tiene gluten y es orgánica y la canela que amo es mi ingrediente favorito de todo el mundo. Así es, entonces estos son los superfoods o los superalimentos. Le dicen así porque tienen miles de propiedades y de hecho incluso, no sé, pues reducen el estrés, ayudan a prevenir el cáncer, tiene muchas propiedades, tiene mucha fibra. Fibra, vitaminas, minerales, te dan mucha, mucha energía, muchas oligas con el cerebro, con el sistema inmunológico, a reducir azúcar en sangre. Por ejemplo, algo del polen que a mí me encantó es este... Vamos a aclarar que no somos nutricionistas. Ajá, exacto. Yo, o sea, no soy nutricionista, yo estudié gastronomía, estudié cocina, estudié pastelería y al final me incliné por la alimentación saludable y obviamente he seguido estudiando e investigando e investigando, pero no es que soy nutricionista. O sea, sé un montón de cosas porque he leído, pero no sé, o sea, no soy doctora, no soy nutricionista y natalito. Exacto, nosotros no somos doctoras y no le vamos a curar ningún mal que tengan, pero sí podemos ayudarlas a prevenir con la investigación que hacemos. Por ejemplo, estuvimos buscando y el polen reduce el estrés, mira, regula el sistema nervioso y mejora el estado de ánimo para todas esas personas que de repente paran molestas o no saben por qué están tan cansadas en el día de día. Bueno, yo le contaba a cada junior que nos está grabando que a veces cuando me voy de viaje me siento como cansada, con mucha fatiga, no sé, me falta algo y es porque obviamente yo no estoy comiendo lo que necesito comer porque a veces como estás de viaje y estás apurada, comes cualquier cosa y en realidad no estás recibiendo todos los nutrientes que normalmente recibes cuando estás en tu casa y puedes estar totalmente organizada. Por eso hemos venido el día de hoy aquí a la nidera FI. Por su abrazo, Ale, por favor, la dirección es. Bueno, ya recibimos abril de surco, ya abrimos pre-apertura, los que estén acá ya lo saben, pero a partir del 31 de la nidera FI, a partir del 31 de que estamos enero. Enero vamos a abrir el de surco, que es Apaches 104, surco, a la altura de la cuadra 3 de la nidera FI, vamos a abrir de 11 y media a 8 y media, cerrando los lunes, de martes a domingo. Y el de Miraflores, que ya muchos lo conocen, es en calle Reca Barren, General Reca Barren 435B, Miraflores. Así que ya lo saben. Y ahora sí. Así que bueno, no te podemos decir ahora en este video todo lo que comemos en el día, pero sí te podemos dar tres desayunos saludables para que puedas estar bien alimentada y para que comiences tu día con harta energía. Vamos a hacer el smoothie bowl, vamos a hacer los panqueques de avena y también uno muy especial que tiene que ver el video para saberlo. Comenzamos con el smoothie bowl, que es uno de mis favoritos. Para esto vas a necesitar fruta picada y, ojo, tiene que estar congelada para que agarre la consistencia que necesitamos. Lo metemos todo a una licuadora, más o menos lo que tú gustes, depende cuánto vas a comer. Yo me gusta comer un buen bowl, así súper lleno, así que le echo bastante, bastante fruta. La consistencia quedó perfecta. Así que ya estamos listos para ponerlo en nuestro bowl o nuestro platito. Particularmente agarramos un plato así estilo sopa. Este es uno bien rústico y hemos agarrado los platos de la nevera fit porque son preciosos. Así que una vez que ya tienes toda la masita adentro del bowl, comenzamos a decorar. Le puedes poner la fruta que tú gustes y obviamente tienes que poner estos superfoods que son recontra, recontra buenos para nuestra salud. Aquí vamos poniendo polen, le pusimos fresas. Bueno, mi mejor amiga es obviamente mucho más perfeccionista con la comida. Yo simplemente estoy jugando. Pero aquí le ponemos chía, cacao nibs. La verdad, lo puedes hacer al gusto. Ahora vienen los panqueques de avena que tanto me gustan y que casi siempre lo publico en mi Instagram. Todos los ingredientes los pones a licuar y luego ya están listos para preparar. Solamente tienes que ponerle aceite de coco a tu sartén y cuando la masita comienza a tener burbujitas, ya lo volteas. Bueno chicos, ya hablo de la preparación de nuestro smoothie boy. Aquí tenemos nuestros panqueques de avena que tanto, tanto me encantan. Ya vieron todos los ingredientes que lleva y obviamente nosotros queremos decorarlo con fruta. Siempre va acompañado de fruta porque la fruta es buenísima para todo y aparte... No, es que si me quieren arreglar, no encontraría que dejarme una pimientica ahí. Ah, y bueno, yo les recomiendo comer fruta antes de las 2 de la tarde, ¿no? Tú sabes más de ese tema. Cuéntanos por qué no podemos comer fruta en la noche. No es que no se pueda, lo que pasa es que... A veces... No, lo que pasa es que obviamente la fruta tiene fructosa, que es el azúcar de la fruta, que es un azúcar natural. Pero igual, si te vas a comer una manzana o te vas a comer, no sé, plátano, mango, uva, todas las frutas esas que dicen que son súper, súper calóricas y te vas a echar en tu cama a ver series o a ver, esto es herro, o a ver, no sé. Claro, exactamente. Lo que pasa es que no consumes esas calorías, entonces te vas a dormir con todo ese azúcar natural dentro de tu cuerpo y en realidad no se procesa tan bien como comerlo en la mañana, ¿no? O sea, se acumula como grasa automáticamente. Ahora, si vas a hacer deporte en la noche o demandas un gasto calórico al día muy, muy demandante, o sea, por ejemplo, los hombres son muy diferentes totalmente a los hombres, ¿verdad? Entonces, igual, preguntan a su nutricionista, su doctor, porque no todos somos iguales, estamos dando reglas como genéricas y básicas, ¿no? Que todos ya sabemos. En realidad, en todas las dietas que alguna vez he escuchado, siempre recomiendan como que dejar la fruta para la mañana y para antes del almuerzo o de repente antes de las 5 de la tarde. Pero como esto es desayuno, nosotros hemos diseñado, más o menos ustedes han visto mis instastories, saben que yo siempre como los panqueques de avena y que siempre, obviamente, no me salen tan profesional como acá en la Nevera Fit, pero siempre lo acompaño con fruta. A mí me encanta la pitajaya, que es la máxima. La máxima. Ayuda un montón, un montón para el funcionamiento del estómago. Hay una que rosadita, que es mucho menos dulce, que los diabeticos la comen un montón. Esta es un poco más dulce. A mí me gusta más esta. Y bueno, tiene un montón de beneficios, que si lo googlean o le ponen en Wikipedia o algo, les van a ver que tiene infinidad de beneficios. Y por eso a mí siempre me gusta ponerle eso. También le pongo fresa, plátano, lo hemos puesto aguaymanto. Almendras. Almendras ralladas. Super buenas. Buenísimo. Grasas naturales. Sí. Lo mejor de la mañana es que puedes darte el gusto de comer todas estas grasas naturales. Por ejemplo, acá en los panqueques le hemos puesto las almendras ralladas, pero aquí en las tostadas tenemos mantequilla de maní, Junior Yard Laser Close-Up. Pero tenemos mantequilla de maní y tenemos palta. La mantequilla de maní y la palta son consideradas grasas buenas. Y es súper importante incluir esto en tu régimen alimenticio porque te dan la sensación de sentirte llena. Por ende, no quieres comer chatarra y no quieres comer pan y todas esas cosas que te engordan, supuestamente. Acá comemos pan porque es pan integral y es en la mañana. Y en la mañana sí necesitas esas calorías, ¿no? Bueno, este es pan de avena y es vegano. A ver, ¿te recomiendas el pan integral? Bueno, yo recomiendo un pan que tenga su principal ingrediente, una harina que no sea de trigo. Puede ser de avena, de quinoa, de centeno, de yuca. Pero en realidad yo no me tramo en contar las calorías. Mucha gente me pregunta cuántas calorías tiene tu postre, cuántas calorías tiene tu panqueque. En realidad lo más importante es que los ingredientes son naturales, ¿no? El 95% de los ingredientes son naturales y que nutran a tu cuerpo, ¿no? O sea, tener una variedad de frutas, verduras, proteínas, carbohidratos saludables, grasas saludables. Eso es lo que nos funciona obviamente a nosotras y porque somos personas con un poco más de experiencia en este tema y porque queremos compartir algo y opciones para que ustedes no se aburran con sus dietas. Porque ahora en día te mandan, o sea, pues, dos claros de huevo y tu jugo. Pero en realidad eso te deja con hambre, luego estás pensando que vas a comer. Y eso es lo que le llamamos que te vas al rebote y luego quieres comer grasas que no son buenas para ti. Entonces comiendo estas cosas te vas a sentir saciada y vas a sentir que realmente tu organismo y tu cuerpo está recibiendo lo que necesita. Por ejemplo, el germinado de alfalfa, esta plantita que viene acá arriba, es buenísima para todo. Que luego les voy a dar un poco de la lista de los beneficios. Pero si se dan cuenta hemos mezclado un montón de cosas. Por ejemplo, esto de acá encima ni te quede, Sal. Bueno, eso es a mojolí negra que le damos el toque. También es una grasa saludable, súper saludable. Las mojolíes son una maravilla. Tenemos acá la linaza, obviamente en poca cantidad. Los gojis, por acá le hemos puesto un poquito de chía. También para que se diviertan en sus desayunos. Y a la gente ahora le encanta tomar las fotos de sus desayunos para que se vean bonitos. Entonces, en realidad todo esto es saludable. Ahora, de repente a Nathalie no le cae muy bien la linaza, pero a mí me cae maravilla. O sea, no es que esto sea como que la ley, ¿no? Tú tienes que ir probando y tu cuerpo solito va a ir diciéndote qué le gusta. Va a ir respondiendo y de acuerdo a eso tú tienes que ver si quieres comer eso o no. Así es. Así que muchísimas gracias, mi Ale, mi mejor amiga. Por favor, gracias por haber estado aquí conectados con nosotros. Ya saben, para todas esas personas que recién están comenzando su dieta ahora en 2018, todos queremos comenzar con nuestras metas de estar regia para el próximo verano 2019. O tal vez, quién sabe, puedes llegar a marzo regia comiendo todas estas cosas y cambiando un poco los hábitos, ¿no? ¿Cómo se tratan? Sí, más importante de eso, no sé, una dieta. O sea, la dieta es como, no sé. Es como, suena a castigo en realidad, nadie quiere decir esta dieta, qué horrible. Es un estilo de vida y tienes que ir cambiando hábitos y vas a ver que solito tu cuerpo un día que ya te provoque de repente, no sé, porque obviamente todos nos piden el cuerpo algo dulcecito o por ahí la hamburguesa, que se yo, una vez cada 15 días, una vez al mes, una vez a la semana, no sé, depende de tu metabolismo. Pero ya cuando comas eso, te vas a sentir como que no tan bien y el día siguiente vas a querer retomar otra vez su alimentación saludable y te vas a enamorar. Así es, así que espero que todas estas recetas les hayan ayudado. Mándenme sus fotitos de cómo van en casa, si lo están haciendo, si no lo están haciendo. Y bueno, no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube y muy pronto se vienen más videos. Y espero que les haya gustado. Gracias. ¡Au!